Chacarera Soy de Tucumán, changuito de esa tierra soy Donde por los surcos endulce mi corazón Del cañaveral, jilguero de los campos soy Por la noche el duende, guitarrero y soñador Perfumando azar en mi canto sachero va Soy fruto maduro y agua fresca en manantial Soy de Tucumán eterno, canto cultura y tradición Cantor de mi pueblo, guitarrero y soñador Y se viene acercando la segundita nomás Por el verde andar se escucha en fuerte suelo mi voz San Javier, el Valle, la Sala, Raco, el Ciambón Dulce es mi cantar, el campo y medio monte es mi andar Melodias a chera, dejan huellas al andar Paisaje y canción, renasco en chacareras al sol Como aire del cerro, con aroma, canto y flor Soy de Tucumán eterno, canto cultura y tradición Cantor de mi pueblo, guitarrero y soñador